Venga, venga, venga 4x4 6 atrás ¿Quién comienza? Deféndelo ¿Tú me quieres empezar? Empiezo, empiezo, empiezo ¿Estás de acuerdo? Listo ¡Suéltamolo, Martial, por favor! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? Soy AJ Me presento, soy el freestyle ¿Ves todo esto? Una hermosa vista Yo empecé porque ahorita quieres que insistas Y aunque te vayas perdiendo, vete con una sonrisa Hey, me presento, vengo aquí en el momento Estoy con una hermosa vista, eso es muy cierto Estamos con la raza, en el momento No pises la plaza si no sabes lo que te espera en el momento Una hermosa vista, en el momento yo no siento nada Solo el alma que me mata cada vez que paso un centímetro de mi casa Porque quiero estar cerca de mi mamá Y abrazar y apresar a mi papá Apresar a tu papá me da igual Estamos haciendo rap real Estoy tranquilo, hermano, mejor le doy tranquilo Porque no te quiero dejar llorando En las escaleras porque yo voy ganando Yo no lloro, soy ramero que siempre sale adelante Demuestra con pista y calidad que puede ser constante Puedo modificar la base y adaptarme Te pregunto algo, ¿tienes algo que cuestionarme? ¿Algo que cuestionarte? No, hermano, ten cuidado Que aquí yo estoy en el laberinto Mi hermano, soy tu mentalidad Soy tu depresión La que te causa sensación De matarte con una adicción Ya me cansé de las noches ¿Qué? Todos me criticaban por venir a tirar freestyle Pero supe que no era un modista Dejé las noches de pase por los rap de conquista El rap de conquista En este momento lo noto En este lugar lo siento Que se siente que un novato te está ganando Quitarte el trono que mucho estás luchando A ver, ¿para cuándo tu mente razona? Que yo no me veo como novato No hay novato Yo veo personas Si de esas malas le meten testosterona Y evolucionan con el tiempo el triple de sus neuronas Es cierto todo lo que tú dijiste Te respeto, hermano Aquí tú, tú lo viste Es cierto todo lo que te dijiste Estrecho la mano No mames No te la creíste No Porque sabes que no tienes ya conciencia Rapper sin indiferencia No hay creencia ni independencia Yo si te doy la mano No me notaste la diferencia No me notaste la diferencia, hermano Mira como vengo aquí Yo cantando Dejemos a un lado el rap Y vamos con las cuerdas vocales Que yo empiezo a cantar Eh... Por tiempo Por tiempo Por tiempo Por tiempo Por tiempo No sé Una buena 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 buen chico Eh bueno el que te murió Que es la cosa que es ¿Voy bien? ¡Suscríbete al canal!